...de buena estatura, de buen porte, muy coqueto. Está listo para reproducirse en realidad. Le faltarán un año para llegar a la completa madurez sexual, pero ya lo es. Y empezamos a ver anoche algunos intereses, orfateando, buscando a las hembras. No estaba yo viendo a las hembras, pero estoy seguro que hacían lo mismo. Estamos nada más enfocados en Benito. Se van a reproducir, estoy muy, muy... No puedo asegurar, ¿no? Porque eso pasa cuando los animales están en muy buenas condiciones. Y después de más de 400 días de gestación, es que van a ser una cría. Rara vez nacen dos, solamente ha pasado tres veces, se han estado tres partos gemelares. Y uno de ellos ha sido acá en África. El otro ha sido en África y otro en Japón, me parece. Es algo muy raro. Pero vamos, esperemos que sea una sola cría la que nazca. Las hembras cuidan a esa cría que nace durante año y medio, dos años, lo amamantan. Es un parto bien difícil porque cae la cría de dos metros de altura. Y eso es como la nalgada que le dan a los bebés cuando nacen, los bebés humanos, aunque siempre humanos. A los bebés animales, la caída es la que los despierta, lo que los activa. Y toman leche, como los demás mamíferos. Y después de unos ocho meses empiezan a comer estas ramas africanas que les damos, para que empiece esa forma de destete y sean ya jirafas normales. Regularmente nacen midiendo un metro ochenta, un metro setenta. Tenemos una que nació apenas hace un mes y medio, que mide uno noventa, también muy, muy alta. Y están muy bien adaptadas.